No la pongas así, como bien fin la voz, ¿no? Es que no es que nada ya no es que nada. Mira, mira, mira. ¡Fuera, correga, fuera! ¡Fuera, correga, fuera! ¡Fuera, correga! ¡Fuera, correga! ¡Si, si, 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 si. ¡Fuera, correga, correga! Ustedes ponen la yuca, ponen la yuca La yuca para correa, ponle aquí, ponle aquí La yuca para correa La yuca para correa La yuca para correa La yuca para correa Para que sea buchín Que se vaya correa, fuera correa Más yuca para correa